Los escritos de Platón adoptaban la forma de diálogos mediante los que se exponían, discutían y criticaban ideas filosóficas en una conversación o debate en el que participaban dos o más interlocutores. La Dirección de Desarrollo Político, dando cumplimiento a una de sus principales funciones, fomenta el desarrollo de la cultura política, impulsando un espacio público donde se puedan debatir los tópicos políticos y sociales más relevantes de nuestro Estado. Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes desde las instalaciones de telecables que sería para el Canal 22. Y bueno, quiero invitarlos a ustedes para que en la próxima hora estén con nosotros en este programa. Este es importante para la gente de que sería. Comprometido en la educación cívica y política, se complace en presentar el programa Diálogos. Se llevarán hasta los hogares temas políticos y sociales más importantes y trascendentales que acontecen en el país e inciden en nuestro Estado, fomentando el análisis y el desarrollo de la cultura política, propiciando así una mayor participación de la comunidad. Hola, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de telecables que sería para el Canal 22. Y bueno, yo quiero dar la bienvenida hoy, hoy en este espacio de diálogos. A lo largo de la semana hemos estado comentando con ustedes que el día de hoy estaría con nosotros uno de los candidatos a la Gobernatura del Estado. Hay que recordar que este 7 de junio vamos a tener elecciones, vamos a elegir al Congreso, bueno, al Gobernador del Estado, al Congreso del Estado también, y a los 10 presidentes municipales de aquí del Estado de Colima. Bueno, les comentaba, antes de entrar de lleno con nuestro invitado, ya está aquí presente, aquí está en el estudio, quiero comentarles que ha habido muchos rumores sobre la actividad del volcán. A todo esto hemos estado platicando con Protección Civil del Estado de Colima, para que en unos días más vamos a tener un programa completo, completísimo, para que usted salga de todas las dudas que tiene allí en su casa. Bien, sin más preámbulos, quiero darle bienvenida a Jorge Luis Preciado Rodríguez, candidato a la Gobernatura del Partido de Acción Nacional. Bienvenido, senador, con licencia. Con licencia, creo que es la primera licencia que tengo. Es la primera licencia. De manejo, tenía, se me hace. No, al contrario, muy contento, gracias por invitarme. La realidad es que el volcán está muy contento, por eso está muy activo. Y está bien cerquita, está bien. Porque ya se van. Ya se van. Ya se van, entonces yo creo que hasta él le da felicidad de que ya esta bola de pillos que tenemos gobernándonos, pues ya se vayan, porque la realidad ya son 86 años de PRI y no hay quien les ponga un alto. Y la verdad, o lo hacemos los ciudadanos o lo hacemos quienes estamos convencidos que las cosas pueden cambiar o esto va a seguir igual. Hay un dicho que no hay mal que dure 100 años y tú ya llevan 86. Ya llevan 86. Pueden llegar los 92, si no nos ponemos abusados, rebásanos 100. Pero a lo mejor, con la voluntad de la gente, así con el cariño con que nos ha recibido la gente de Quecería, con el cariño que nos ha recibido la gente de Cuauhtémoc, acompañándome, por supuesto, Rafa Mendoza, nuestro candidato. Quien va a ser nuestro candidato a presidente municipal hasta el día 7, él puede hacer campaña. O la maestra Yolanda, que también va a ser nuestra candidata diputada y que nos ha acompañado a lo largo de este recorrido con muchísimo entusiasmo, mucha gente diciéndonos, además me corean por la calle, ya se van, ya se van. Y bueno, gracias por invitarme, Luis Alberto. Creo que estoy a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento que considera. Bien, le recuerdo allá en sus casas que nuestro teléfono 3950182 y a partir de este momento y ojalá y lo podamos tener durante una hora completa aquí, para que usted le pregunte, usted le cuestione, usted lo felicite, usted platique con él a través de la pantalla del televisor y a través del teléfono 3950182. Estamos en vivo. Él es licenciado en Derecho, tiene diplomados en marketing electoral y en campañas electorales, senador con licencia en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. Ha sido diputado dos veces aquí en el Congreso del Estado y diputado en el Congreso de la Unión. Jorge Luis, la campaña, la plataforma, la plataforma como candidato al gobierno del Estado por el Partido de Acción Nacional, ¿sobre qué descansa esta plataforma? ¿Cuáles serían los ejes? Mira, yo quisiera, antes de entrar al tema de propuestas, platicarte de dónde venimos nosotros, ¿no? Porque... Yo tengo en día esa pregunta, ¿quién es Jorge Luis? Sí, porque de pronto ya quieres que hable de la propuesta y la gente dice, bueno, ¿y este quién es? De hecho sí es cierto, tenía esa pregunta, ¿quién es Jorge Luis preciado? Yo soy de Coquimatlán, nací en un pueblito aquí al suroeste que se llama Coqui, 8 kilómetros de la ciudad, 9 si te vas un poquito desde la lechera, y este, y vengo de una cuna muy humilde. Nosotros tuvimos que emigrar a los Estados Unidos muy niño, yo de los 7 años ya había pasado la frontera, de la mano de mi madre y de mi hermana, caminado 39 horas por el de, por Tijuana, cerro tras cerro hasta llegar a San Diego, y luego, este, pues estuvimos trabajando allá de niños, regresamos a México, y bueno, a los 20 años me tuve que volver a ir a los Estados Unidos, porque pues no, se me acabó el dinero para mantenerme chiquillos, a pagar la renta de la vecindad, si ya tenía dos chiquillos antes de los 20, para pagar la renta de la vecindad, para pagar la universidad, trabajaba de vendedor de muebles, vajillas y cosas, casa por casa, y pues cuando vendía me daban enganche, pues comíamos, y cuando no, pues le andábamos buscando ahí qué hacer. En esa, en esa posición estaba, a los 20 años que, pues se me acabó la lana, y tenía dos opciones como las que tienen hoy nuestros muchachos, o se van de delincuentes, o se van a Estados Unidos. Y yo decidí irme a los Estados Unidos, y pasé por segunda vez en la cajuela de un carro, en el desierto de Arizona, 12 horas, desde Nogales a Tucson, y desde Tucson hasta Phoenix. Por una brecha, para que se den cuenta la gente, el desierto de Arizona se pone a 52 grados, y estar en una cajuela de un carro, es algo que no les recomiendo que hagan muy seguido, y menos respirando por un agujerito donde entra más tierra que aire. Entonces, la verdad, cuando a mí me sacaron aquella cajuela después de esa aventura de cruzar el desierto de Arizona, pues yo sentí que volvían a ser. Me acordé de la gente que muere en los dobles fondos, los que mueren por inadmisión en las cajuelas o que nunca lo sacan, los que mueren en las cajas de los trailers, los que mueren en el tren, o los que mueren simple y sencillamente al caminar todo el desierto y se pierden. La verdad, nosotros logramos sobrevivir esta segunda vez, y el hecho de que estemos aquí, de que hemos vivido en Estados Unidos, he trabajado de mesero, he trabajado yo de lavaplatos, de quitanieve, de lavando carros, haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Todas esa experiencia que acumulé de trabajo, y después regresar, convertirme en abogado, llevar juicios gratuitos para la gente que no tiene dinero, ayudar a los que menos tienen, pues me da una forma de ser que me permite decir a la gente que nosotros venimos desde abajo, absolutamente desde abajo, desde no tener nada y vivir en una vecindad hasta llegar a ser diputado, de estar de ilegal en los Estados Unidos hasta llegar a ser senador de la República. De no tener ni para comer en un día, ni para que comieran mis hijos, pasar todo el día con un bolillo, un pedazo de queso y un chile jalapeño, con un refresco, como lo ha pasado mucha gente, y así salir a trabajar, y así ir a estudiar, hasta convertirme en un empresario que construye casas, que construye hoteles, que construye moteles, y que le da trabajo a mucha gente. Conozco todas las etapas, desde el estato social más bajo, hasta quienes tienen que arriesgar su dinero para poder invertir y generar empleos. Por eso creo que la gente nos puede tener confianza, por eso creo que llenamos el megapalenque, porque la gente se identifica con nuestro proyecto. No estamos peleados con el otro proyecto, no estamos peleados con que alguien le vaya bien y pueda estudiar en Inglaterra, y sus papás le paguen una carrera que vale un millón de dólares, no estamos en contra de eso. Pero esa gente jamás va a comprender lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sufrimos, lo que es no tener ni para pagar el cambio para ir a la universidad, ya no se diga para la colegiatura. Esa es la parte que nosotros que llega a gobernar, que por primera vez en Colima llegue a la gente de abajo y no los mismos ricos de siempre que solo llegan a robarse el dinero. Eso es lo que nosotros, eso es lo que somos, de ahí venimos, así hablamos, no tenemos nada que escondernos. Llevo 20 años en el servicio público, además del servicio privado, y por supuesto no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme. Jamás he manejado un peso público. Todas mis inversiones son privadas y nunca he hecho ni siquiera una obra pública para nadie. Yo trabajo en lo mío y trato de servir a la gente desde los cargos que he tenido. Creo que eso es lo que nos da la posibilidad de hablar como nosotros pensamos sin tener que rendirle cuentas ni al gobernador ni a nadie. Jorge Luis, en un tiempo Jorge Luis Preciado estuvo militando dentro del Partido Revolucionario Institucional. Eso es falso. Eso lo bajan de Wikipedia. Fíjate que hay un tema ahí. Hay un muchacho que no sé por qué está obsesionado conmigo, Luis, pero desde hace dos años modifica mi currículum en Wikipedia. Supone que yo fui militante del FJR y todas esas cosas, ¿no? Yo estuve en los Estados Unidos hasta los 7 años. Viví en Coqui hasta los 13. Viví en una vecindad hasta los 17 y me fui a Estados Unidos hasta los 20. No regresé a Estados Unidos, que me deportaron porque no me quise enrolar en la US Army. Terminé la facultad de Derecho y antes de salir la carrera de Derecho fui diputado por el PAN a los 23 años. No, no concuerda. No hay. Entonces, si alguien dice que anduve yo en el Frente Juvenil Revolucionario, pues que me diga dónde porque a lo mejor tengo algunos salarios caídos por ahí y tengo que ir a cobrarlos porque la verdad no. Te voy a decir de dónde sacan que yo soy del PRI. Digo, tengo 22 años militando en el PAN, entonces tengo que remontarme 22 años. En 1994 yo era presidente de la Sociedad de la Facultad de Derecho. El entonces rector Fernando Moreno Peña, de triste memoria en el gobierno estatal y vecino de aquí del Trapiche, invitó a un candidato presidencial a la universidad. Siendo yo líder estudiantil, me pidió que yo juntara a los estudiantes. Entonces yo moví más o menos unos 2 mil estudiantes a la explanada de la Facultad de Derecho donde yo estudiaba. El candidato que invitó se llamaba Luis Donaldo Colosio. Llegó un 10 de febrero, que era el día de su cumpleaños. Se acababa de cumplir 44 años ese día. Se echó un discurso, a todos nos dieron unas playeras verdes de la Universidad de Colima y una gorra amarilla. Cuando terminó su discurso, el rector lo acercó a donde estaba mi grupo de grillos. Le dijo, mira, este muchacho fue el que organizó la venida de los estudiantes. Entonces Luis Donaldo me extendió la mano, yo lo saludé y con el saludo me levantó y me dio un abrazo. Hay una foto de ese saludo que se publicó en el diario Colima. Pues cuando la gente, después, obviamente, yo acompañé a Luis Donaldo hasta su carro y en su carro él me invita a participar en su campaña en la universidad, creando una red de universitarios. Y le dije que sí. Y no, sí, me cayó bien el tipo, era un tipo muy agradable, muy sencillo, venía de una culna humilde también. Y lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? El 23 de marzo lo asesinan en Lomas Taurinas. Un mes y 13 días después de que yo lo saludé a la Universidad de Colima y estaba entusiasmado porque por primera vez un tipo me invita a participar políticamente en algo. Lo asesina. A partir de ahí, de 1994, nosotros dijimos, este PRI que asesina a su propio candidato presidencial con todos los rumores que había sido Carlos Salinas de Gortari, con el levantamiento zapatista un mes antes, en el primero de enero, después con la posterior muerte de Francisco Ruiz Maciem como coordinador de los diputados federales del PRI y todo el error de diciembre que viene a darle a la quiebra a todo mundo. Entonces, tú dices, ¿cómo yo voy a pertenecer a ese partido? Un partido de asesinos. Mira, aquí en Colima, después del linceo Fernando Moreno como gobernador del estado, los siguientes dos gobernadores que acabo de ver en tu televisor, están muertos. Los 12. Gustavo Vázquez, se le cae el avión por una compra fraudulenta donde un avión que cuesta 2 millones de dólares, lo compran en 800 mil dólares, pero lo facturan en 2 millones y se lleva uno, de ahí se llevó 1 millón 200 mil dólares de ganancia. ¿Quién compró ese avión? El oficial mayor del gobierno del estado, Victorico Rodríguez, el oficial mayor de Fernando Moreno, que hoy está coordinando el sistema de redes de Nacho Peralta. Entonces, tú dices, a ver, o sea, si fue un accidente, ah, pero un accidente que se pudo haber previsto si se hubiera comprado con los 2 millones de dólares y no se hubieran robado un millón de dólares. Es el gobierno que viene acompañando a Nacho. Y el segundo es Silverio Cavazos, lo asesinan afuera de su casa. ¿Quién lo sacó afuera de su casa? Pues el secretario de Fomento Económico, Rafa Gutiérrez. Le dan 6 tiros ahí afuera y al otro señor no le toca ni un rasguño. Ni un rasguño. Y así muere Silverio Cavazos. ¿Quién tiene orden de aprehensión? El sobrino de Fernando Moreno. Entonces, que a mí me digan que este Fernandato que va a regresar a gobernar es algo bueno. No, los que están son pillos, son ladrones. Yo no puedo meter las manos al fuego por los que están, pero no son delincuencia organizada, ¿eh? Los que vienen acompañando a Nacho Peralta son delincuentes organizados, encabezados por Fernando Moreno y, por supuesto, victórico y, por supuesto, por el diputado coordinador Ardón Ochoa. Así que aquí no nos vengan a vender espejitos, ¿eh? Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, cuando a mí me dicen que están en el PRI, es la foto de Luis Ronaldo, que no me arrepiento haberle dado la mano y no me arrepiento haberle dicho que sí iba a participar en su campaña. Pero de ahí a lo que pasó hace ya 27 años, desde 1994 a la fecha, por supuesto ha pasado mucha agua bajo el río y la verdad la realidad. Desde ahí yo apoyé a Diego Fernández, desde 1994 apoyé al PAN en Coquimatlán y por primera vez ganó el PAN en Coquimatlán con Lalo Ríos y ganamos un diputado con Manuel Pizano. En la historia de Colima fueron las primeras dos posiciones que ganamos de mayoría. Y si el primer presidente municipal fue de Coquimatlán, el primer gobernador de oposición por el PAN también va a ser de Coquimatlán y voy a ser yo. Yo no vine a ser el candidato del PAN, yo vine a ser gobernador del Estado para que esta bola de ratas que están ahorita enfrente del gobierno y la mafia anterior que quiere regresar, no regresen. Y le demos un buen gobierno a ese Estado. Dale. Vamos a un corte, Jorge Luis. Tal como lo dice textualmente, felicitaciones al futuro gobernador de Colima, que sería esta con usted, ánimo licenciado Jorge Luis, señor Jorge Rodríguez. Ahí está la llamada telefónica. Gracias, Tocayo. Vamos a un corte, regresamos. Déjate, ya se van. Ya se van. Nuestro teléfono 3950182 y regresamos en un instante.